Música Sueñas en las noches Soy tu pesadilla Naturalmente Puedo imaginármelo Si ves redundante Hipermanijero Defensor del arte Lleno de deseo Deja de jugar En ese baño de cotizón Quiero libertad Piro palabras Escuchas mi voz Soy el mensajero No vas a escaparte Dame el veneno Vos ya sabres Encontrarme Solo las ganas Me atrapan Con la mirada Distante Y el mismo lugar Deja de jugar En ese baño de cotizón En ese baño de cotizón Quiero libertad Y no palabras Todos me conocen Todos me conocen Pero no saben quién soy Momentáneamente Soy igual que vos Y vos ya sabes Encontrarme Solo las ganas Me atrapan Me atrapan Con la mirada A distante Y el mismo lugar Deja de jugar En ese baño de cotizón En ese baño de cotizón En ese baño de cotizón ¿Ahora con tu La noche abraza, abraza, cometas como el viento Arenas en el tiempo, consigo del llamar también ciudad La noche está tranquila, pero estamos perdidos Las horas se dilatan, el juego siempre está por empezar Grilla Sin dudar, un momento, Grilla Los nervios van dejando un surco en tu cabeza Por un pasillo apenas del laberinto vamos a escapar En la vida, en la ruina, o en la china Grilla Sin dudar, un momento, Grilla La velocidad no nos va a asustar Nos damos de frente, Grilla Sin dudar, un momento, Grilla La velocidad no nos va a asustar Nos damos de frente, Grilla Sin dudar, un momento, 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 Grilla Sin dudar Si el refugio del alma es el tiempo, quizás no lo puedas ver Cuando la noche se prepara en tu alma Si las voces internas te mienten y no lo puedes entender Cuando la noche se prepara en tu alma Cuando la verdad se dispara Fantasías me vuelven cenizas cuando el fuego se apagó Cuando la noche se separa en tu alma Hay caminos que siempre retienes y hay salidas que buscar Cuando la noche se separa de tu alma Cuando la verdad se dispara en tu alma Siempre hay vacíos que llenar Siempre miro el vaso lleno antes que nada Vamos El disfraz de la mañana No nos queda pero vamos a estrenarlo No nos queda pero vamos a estrenarlo Si el refugio del alma es el tiempo, quizás no lo puedas ver Cuando la noche se prepara en tu alma Si las voces internas te mienten y no lo puedes entender Cuando la noche se separa en tu alma Cuando la verdad se dispara en tu alma Siempre hay vacíos que llenan Siempre miro el vaso lleno antes que nada Vamos El disfraz de la mañana No nos queda pero vamos a estrenarlo No nos queda pero vamos a estrenarlo No nos queda pero vamos a estrenarlo Le dio la medicina a la puerta del bar Chica que estaba lejos se puso a mirar Luces de neón, camperas de metal Chica que estaba lejos se puso a bailar El pibe de la barra me empieza a mirar Todos los cardones se empiezan a lequear Las luces de neón, camperas de metal Chica que estaba lejos se puso a bailar No tiene descanso, vuelve a amanecer tal vez 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 Chicas trillan la mesa de bichar Las chicas trillan brichar Las chicas trillan, la mesa de billar, las chicas trillan billar No tienen descanso, vuelve a amanecer, tal vez No tienen descanso, vuelve a amanecer, tal vez, tal vez No tienen descanso, vuelve a amanecer, tal vez No tienen descanso, vuelve a amanecer, tal vez Hace tiempo busco, donde apoyar el pie Y muchos caminos, se suelen torcer Si es la condición o la voluntad, no hay una respuesta Si ser como sos, es como sos vos en realidad En lo alto de la puerta, dorado como un pez El ojo del oráculo, nos mira y sabe que El tiempo es feroz y la solución no es de este mundo No corras detrás, dentro del que no está No hay una respuesta Tener a toda costa Si no, aparentarlo Teniente tu reflejo, sos vos en realidad No hay una respuesta No hay una respuesta No hay embarcaderos, solo hielo alrededor Siempre busco el fuego y no me gusta el calor Si es la condición o la voluntad no hay una respuesta Si ser como sos es como sos vos en realidad Tener a toda costa, si no aparentarlo Te miente tu reflejo como sos vos en realidad Tener a toda costa, si no aparentarlo Teniente tu reflejo como sos vos en realidad Tener a toda costa, si no aparentarlo Estás tan alto o te podés caer El ruido de los patos que van volando en vez Como nunca duermen con perdidos Como nunca duermen con futuros Como nunca duermen con perdidos Como nunca duermen con perdidos Si nadie escucha tu voz Si nadie sabe a dónde vas ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? En la constelación de Orión Se te ha perdido la razón ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? Si nadie escucha tu voz Si nadie escucha tu voz Si nadie sabe a dónde vas ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? En la constelación de Orión Se te ha perdido la razón ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? No vayas tan alto o te podés caer El ruido de los patos que van volando en vez ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? En la constelación de Orión, se te ha perdido la razón ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? Si nadie escucha tu voz, si nadie sabe a dónde vas ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? En la constelación de Orión, se te ha perdido la razón ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? ¿De qué te sirve estar tan alto en el destino? ¡Ah! 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 El cielo es un plagio de un cuerpo desnudo El pasaje secreto hacia otro mundo Donde las neuronas no hacen sinapsis Donde todo hierve y mata la sangre Suscríbete al canal Muéstranos los dientes Gallo, gallo de metal Pétalos sobre la piba Vamos, vamos a bailar El arte es una contradicción La vida es una contradicción El mundo es una contradicción De hoy y de ayer No escondas tras el brillo Lo que tienes a dar Parábola ya conocida Vamos, vamos a conversar Tu mirada nos contamina Y vos sabes que haces acá Perdí la noción Del espacio y del tiempo Si no fuera yo Esto no parece allá Sería mejor Con las luces apagadas Que tu vida es perdida Nos puede incendiar Perdí la noción Del espacio y del tiempo Si no fuera yo Esto no parece acá Muéstranos los dientes Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos, vamos a bailar Volvime, fui Soy un ser libre Pantera soy Y gato me fui Me buscaron por el barrio Por la casa, por los baños A los pibes preguntaron Por el famoso Romeo ¡Gracias! 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 Volvime, fui Me gusta irme, también volver, siempre fui así Me buscaron por el barrio, por las plazas, por los baños A los pibes preguntaron por el famoso rodeo Nadie sabe dónde voy, ni con quién estoy, voy a ocultarlo Siete vidas tengo yo, y voy a usarlas sin preparo Nadie sabe dónde voy, ni con quién estoy, voy a ocultarlo Siete vidas tengo yo, y voy a usarlas sin preparo Volvíme a tu ir, soy un sal libre, pantera, sol y gato de tu ir Me buscaron por el barrio, por las plazas, por los baños A los pibes preguntaron por el famoso rodeo Por más si antes el mar nos vino a buscar Nos dio una mirada nuestra, el verano se dio la vuelta Y quedamos cerca de las montañas Vas corriendo por la venida libertador Y las sirenas se escuchan lejos entre la niebla y el frío Abra se te da, espejo del mar Del mar, del mar, del mar Armon frío Quédate $5 Vámon frío You should go Oh 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 Next Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video